En el colegio, cuando aprendemos las vocales, nos hacen creer que las cinco vocales son una especie de principio de la física y que existen solo cinco variantes y que están dadas ya sea por la anatomía de nuestra boca o de nuestra laringe o son una especie de regla de la acústica. Si tú empiezas tu aprendizaje de inglés con ese concepto en mente, va a tener efectos desastrosos para tu comprensión auditiva y pronunciación. Lo que ocurre es que en inglés tenemos, tal como en español, cinco letras vocales. Pero si nos referimos a los sonidos vocales, dependiendo del dialecto del que estemos hablando, tenemos entre 14 para ciertas áreas de Estados Unidos hasta 21 para los australianos. Otro concepto equivocado que suelo observar en mis estudiantes, especialmente cuando han sido autodidactas y se han dado cuenta por sí mismos de esta dicotomía que hay entre la palabra escrita y el sonido que finalmente se produce al hablar inglés. Es que el sistema de escritura de inglés es totalmente arbitrario, que no responde a ninguna regla y que la única solución va a ser memorizar la pronunciación palabra por palabra. Esto no es tan así. En los próximos 10 minutos, pretendo dar un paseo súper rápido por las vocales de un dialecto estadounidense estándar y demostrarte que existe cierta lógica en la forma en que se escriben las palabras en inglés para representar estos sonidos vocales. Comencemos. Muy fácil. ¿Cómo pronunciarías este nombre? Bien. James. James. ¿Y cómo se llama esta letra? Correcto. EI. Voy a dibujar una línea arriba de la letra A. Este va a ser nuestro símbolo fonético para el sonido EI. Existen otras formas de representar visualmente este sonido, pero esta es fácil de recordar y es la que vamos a usar en nuestras clases. Entonces, recuerda, entre nosotros, este símbolo representa el sonido EI. ¿Y qué hay de este nombre? ¿Cómo lo pronunciarías? Correcto. Pete. ¿Y cómo se llama esta letra? Bien. I. Mira, este es su símbolo fonético. ¿Y este otro nombre? Correcto. Mike. ¿Y cómo se llama la letra? Bien. I. ¿Y qué pasa con este nombre? Joe. Fantástico. ¿Y cómo se llama la letra? O. Muy bien. Y finalmente, quizá conoces este adjetivo. Muy bien. Cute. ¿Y cómo se llama la letra? You. Fantástico. Ok. ¿Qué tenemos acá? Tenemos cinco letras, cinco sonidos. A, I, I, O, U. Vamos a llamar a estos sonidos alfabetic vowels. Son vocales alfabéticas. Y como habrás notado, corresponden a los nombres de las vocales en inglés. Ahora, mira la forma en que están escritas estas palabras. Esa letra nos está indicando que la letra vocal anterior suena de acuerdo a su nombre. Y este trabajo no lo va a realizar solamente la letra E, aunque va a ser la letra más común en este rol. Mira estos otros ejemplos. Main. Itch. Tee. Coat. ¿Y cuál es la regla entonces? Mira, la regla es así. Cuando tienes dos letras vocales en una misma sílaba, la primera suena por su nombre alfabético y la segunda va a ser silenciosa. Sail. Take. Page. Made. Train. Read. See. Please. Eat. Ice. Pie. Like. Close. Cone. Soap. Use. Cube. Mule. Ahora, hay un detalle, eso sí, con esta última vocal, you. En estos tres casos, el sonido es exactamente igual como su nombre alfabético, you. Use. Cube. Mule. Pero lo cierto es que más comúnmente, la aplicación de esta regla, en el caso de esta letra vocal, va a resultar en un sonido más similar a nuestra u. Por ejemplo, en true o fruit, sue. Una cosa que debería agregar acá es que estamos solamente revisando monosílabos como eso, o sea, palabras que tienen una sola sílaba. Si tienes más de una sílaba, la regla va a aplicar en la sílaba que tiene el estrés de la palabra. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, ¿qué pasa si no aparece esta letra extra en la sílaba, indicando que tiene un sonido alfabético? Veamos. ¿Cómo pronunciarías este nombre? Correcto. Sam. Y ten cuidado porque no es some. Eso podría confundirse con some. Este es un sonido que no existe en español. Su símbolo fonético es este. Y es el mismo que encuentras en cat. Hat. Thanks. Can't. Eh. ¿Y qué hay de esta otra palabra? Correcto. Bad. Bien. Este es el símbolo fonético acá. Eh. Se parece a nuestra E, ¿cierto? Pero no es exactamente la misma. En español nos enseñaron en el colegio a formar una sonrisa cuando hacemos la E. Así. Eh. No en este caso. En este caso solo vas a dejar caer suavemente tu mandíbula y vas a dejar la lengua relajada, descansando detrás de los dientes de abajo. Mira. Como en pen, sell, rest, yes, ten. ¿Y acá? Bien. Ship. Pero ten cuidado. Es ship y no sheep. ¿Recuerdas las vocales anteriores? Esta no es la I representada por la letra E. No, no, no. Este es otro sonido. Su símbolo fonético es este. Suele ser problemática para mi estudiante hasta que les cuento la siguiente historia. Cuando mi señora me dice, Alejandro, ¿vas a querer helado? Yo digo, sí. Pero cuando me dice, Alejandro, te toca a ti sacar la basura, yo contesto, sí. ¿Notas la diferencia? Sí. 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 Sheep. Ship. Y cómo pronunciarías este nombre? Muy bien. Tom. En este sonido, tu boca está más abierta y como si fueras a bostezar. Y tu lengua está en esta posición, como pegada al piso de la boca. Otros ejemplos son hot, star, cop, top. Y tal vez conoces esta palabra. Correcto. Must. Tal como en sun, bus, butt, cup, tus labios van a estar totalmente relajados. Tu boca se abre solo un poco y la lengua va a estar relajada en una posición media. Y seguramente ya adivinaste la regla. Cuando tienes una sola letra vocal en una sílaba, el sonido que esta letra representa es su sonido vocal relativo. O sea, va a ser EN para la letra A como en CAT. Va a ser E para la letra E como en KEPT. Y va a ser E para la letra I como en KEPT. Va a ser O para la letra O como en KEPT. Y va a ser EN para la letra U como en KEPT. Ahora, si tenemos una letra R después de la vocal o las vocales que queremos pronunciar, lo más probable es que estas reglas que te dije recién no apliquen o van a producir un sonido que es un poco distinto. Mira, lo que pasa es que la letra R suele representar un sonido que en inglés es a la vez vocal y consonante. Como consonante, por ejemplo, lo vas a encontrar en palabras como Red, Rate, Ride, Roll. Exactamente ese mismo sonido, R, lo vas a escuchar en el rol de vocal en otras palabras, como por ejemplo, Sir, también está en Bird, Person, Early, and Shirt. ¿Cómo lo produces? Bueno, este dibujo es una representación bastante burda de lo que está ocurriendo en tu boca cuando produces este sonido, pero me he dado cuenta de que ayuda a los estudiantes mucho más que una representación más realista. Mira, como ves, tienes que recoger tu lengua hacia atrás, como un acordeón de esta manera. La punta de la lengua no tiene que tocar el paladar. Este sonido puede ser representado de forma escrita de muchas maneras diferentes, combinando distintas letras vocales con la R. Ejemplos son Circus Earn Work Urgent Journal Cuando encuentras una A con una R y la sílaba tiene el stress de la palabra, entonces el sonido va a corresponder a otra vocal. R Hard Part Part Art También podríamos decir que hay un sonido vocal distintivo cuando la R se combina con el sonido vocal O, que por sí solo no está presente en todos los dialectos americanos de inglés, por eso no lo nombramos anteriormente. Eso pasa, por ejemplo, en Store Court Port Veamos un poco de ciencia ficción. ¿Cuál es el nombre de pila de este conocido personaje? Bien, Luke. Tenemos una sílaba, dos vocales, entonces corresponde el sonido alfabético de la primera. En este caso no es U, sino que es U, Luke. Pero, ¿qué pasa entonces con esta palabra? ¿Se pronuncia igual? No. Esta palabra se pronuncia look. Entonces, para decir en inglés, Luke, mira, tendríamos que decir, Luke, look. El símbolo fonético que representa este sonido es así. Como en el ejemplo, muchas veces se va a escribir con una doble O, como en good, book o took, pero otras veces aparece como una sola U, como por ejemplo en pull, full o sugar. Ok, sí, sé. Hace un minuto atrás te dije que la U cuando está sola en una sílaba representa el sonido ah, como en must. Sí, es verdad. Pero lamentablemente, las reglas de las que te he estado describiendo en los últimos minutos no van a funcionar siempre. Evidentemente, tenemos cinco símbolos o letras para representar entre 14 y 21 vocales en un lenguaje cuyo vocabulario y escritura ha recibido un bombardeo constante y feroz de influencia por parte de otros idiomas a lo largo de los siglos. Entonces, por supuesto, van a existir una serie de irregularidades y excepciones a la regla. El autor Edward Carney utilizó una base de datos de 2.5 millones de palabras que obtuvo de diccionarios tanto americanos como británicos para calcular los porcentajes de veces en que estas reglas en realidad funcionan y determinó, por ejemplo, los siguientes valores para las reglas de las vocales relativas. La letra A, representando el sonido ah, cuando es la única letra vocal en la sílaba, va a funcionar el 91% de las veces. O sea, más de 9 de 10. El porcentaje más bajo va a ser para la letra U, representando a ah, como por ejemplo en up y sun. ¿Mucha información en 10 minutos? Claro que sí, claro que sí. Con mis estudiantes, después de una introducción similar a la que acabamos de hacer, nosotros vamos a revisar un sonido vocal a la semana. Ahora, explico cómo se produce, cuáles son sus patrones de escritura más comunes, escuchamos grabaciones de hablantes nativos de distintos dialectos produciendo estos sonidos y doy instrucciones para que los estudiantes practiquen por sí mismos hasta nuestra próxima sesión. La semana siguiente vamos a estudiar un nuevo sonido, pero lo vamos a comparar con el anterior. A este ritmo, en poco más de 3 meses, ya se van a estar manejando con bastante confianza en las vocales del dialecto americano estándar, tanto para producirlas como para reconocerlas cuando escuchan a otros. Este entrenamiento, por supuesto, tiene que ser paralelo a su estudio de gramática, vocabulario, entonación, etc. Ahora, llegar a dominar realmente las vocales en el dialecto que tú hayas escogido para aprender es un camino súper largo. De hecho, yo mismo tengo un coach de reducción de acento que me está asistiendo periódicamente a pesar de que yo ya llevo más de 10 años enseñando inglés a otros. Siempre hay cosas nuevas que aprender, siempre hay cosas que corregir, porque la voz en tu segundo idioma es como la guitarra, tú necesitas afinarla cada cierto tiempo. El que te acabo de contar no es el único camino para aprender las vocales. De hecho, yo estoy seguro que muchos expertos de fonética van a estar en desacuerdo con esta forma de presentar los contenidos. Pero en mi experiencia, este método ayuda a que los estudiantes comiencen a escuchar esa vocecita en inglés dentro de su cabeza cuando están leyendo en inglés, en vez de usar las reglas del español para leer. Esto va a acelerar dramáticamente su proceso de aprendizaje y los va a ayudar a tener mucha más confianza cuando están hablando. Y entonces, para finalizar, ¿qué te puedo recomendar para que aprendas más rápido estos sonidos vocales en inglés? Fácil, empieza a practicar hoy. Fácil, empieza a practicar hoy.